¿Por qué estamos contentos? A ver el público. ¿Les parece que cante un poquito? Ahora... Sí, a ver. A ver, a ver, ella está poniendo cara. Erika Leiva está poniendo carita ya. Sí, hombre. Nos va a embrujar, nos va a embrujar. Voy a intentar embrujar a este público. Que se ha perdido, menos mal que la Guardia de Sevilla ha estado atenta. Ha estado atenta. Lo hubiéramos perdido, ¿eh? O maestro, con más no están preparados. No sé por dónde me vino Este crey sin sentir Ni sé por qué besatino Todo cambió para mí Porque hasta el alma se me iluminó Con luces de aurora y anochece Porque hasta el pulso se me desvotó Y toda mi sangre Se puso de pie Me miraste Hola Me miraste y al punto Mis ojos de frente a los tuyos Brillaron de cero Me embrujaste Me embrujaste Y mis torres de orgullo Brillaron de cero Brillaron de cero Ay, si estaré mi Dios soñando Y tendré que despertar Que lo que a mí me está pasando Que no es mentira Que no es mentira Ni verdad Que me diste Que me diste Que así me has cambiado Venía de lo que era de roja vacío Ay, no me hagas De tu vera Que sin ti no hay pa' mi revisión Y no estás viendo Que al llamarte como loca Desde el alma hasta la boca Se te sube el corazón Gracias, Ale Gracias Pa' ellos, pa' ellos Muchas gracias, Serica Qué bonito está Qué bonito Improvisado, Marija Que nos están dejando sin coplas Y todos los compañeros Ah, has visto Viene una aquí Con una cosa preparada Esa no puede cantar Esa tampoco Esa tampoco Al Sergio lo voy a matar Lo voy a matar Si tú lo cantas todo, mujer Y además todo bien Bueno Se intenta Bueno, lo que decíamos